¡Eh! ¡Me estás tapando el sol! ¡Cállese! Dijeron que íbamos a tirar la toalla, pero aquí en el Golfo de México, ¡qué precioso! ¡Guantanamera! ¡Guajira, guantanamera! ¡Eh! ¡Vacaciones como si trabajaras! ¡No! ¡Esto es para que se te irán la toalla! ¡Que la tiren en la playa! ¡Ja, ja, ja! ¿Saludas desde Texas, desde Corpus Christi, desde la Isla del Padre? ¡Bajo el mar! ¡Bajo el mar! ¡Ay, qué precioso! ¡Me quiero subir a este submarinito! ¡Mira, también es azul como yo! ¡De sangre azul! ¡Saludas! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállese, payaso! ¡Cállese, margado! ¡Guantanamera! ¡Guajira, guantanamera! ¡Vacaciones como si trabajaras, condenado! ¡Y qué! ¡Para que veas que todo lo que está rindiendo mis tutoriales de YouTube! ¡Ja, ja, ja!